En cualquier momento, como puedes ver, no es una sorpresa, y es por ti mi bien, que siento tristeza, era tu actitud. Que la actitud, vaga e indiferente, se podía decir, que las otra gente, se venía a venir, esta despedida. Desde hoy, mi amor, cada quien en su vida, aquí está tu adiós. Envuelto con llanto, llévate mi voz, y llévate mi canto. Ya lograste al fin, ni lo que más querías. Si es para tu bien, o para tu mal, te lo merecías. Si es para tu mal, te lo merecías. Llévate mi voz, y llévate mi canto. Ya lograste al fin, lo que más querías. Si es para tu bien, o para tu mal, te lo merecías. Se ve ya venir, este adiós y hoy ha llegado el día. Chau, chau, chau. Que para tu mal, que la gente fred su mensaje.